que estamos pensando en un desfile en una pancarta de esas grandes y hacerla nosotros, porque creo que es barato el pasacalles ¿viste? Sí, sí, perfecto eso Sofi también lo tiene apuntado bueno, panfletería poner en la repartida panfleta el QR perdón, ese es el último, no entendí antes del QR panfletos ah, panfletería sí, folletitos no sé si el desfile cuenta como un medio de difusión o no sí, claro no lo había escuchado ¿qué más? el desfile ustedes generan un evento lo pueden hacer por fuera del CREAR la gente que está por dentro por fuera, la gente que pasa por la calle lo que sea, generar algo antes de las redes como que va a haber algo ahí y después pueden, bueno, tener todo ahí los folletos los códigos QR tarjetitas para repartir sí, unas pegatinas stickers exactamente eso está buenísimo es muy de todo este mundillo el tema de los memes los stickers la pegatina también posteos en redes sociales los flyers habíamos anotado como un icono también trailer no sé si sí, perfecto también bien el trailer es como una especie de anuncio de anticipación de lo que va a pasar sí ese también ese lo habíamos pensado en YouTube no me acuerdo sí, creo que sí en YouTube listo porque eso lo pueden largar antes lo pueden largar unos días antes para que la gente haya una especie de momento en que eso esté disponible en las redes y demás y por ahí a eso le podríamos poner el QR sí, sí, sí de hecho sí le conviene poner en todos lados en lo que sea físico que por ejemplo pueda llegar a imprimir o en los flyers y demás siempre que haya el QR siempre presente porque el QR ustedes pueden en realidad pueden hacer distintos QR porque son muy fáciles de hacer unos que vayan a parar al inicio web otros que vayan a parar a una red social de algún personaje siempre está bueno enriquecer el personaje en redes sociales ¿te acuerdan como hicieron los chicos de 2020? sí bien entonces ahí ustedes le dan otra carnadura le dan una historia le dan otra piel le dan situaciones de vida ¿sí? entonces vamos bastante bien encaminadas falta más cosas por eso le decía yo hasta acá escuché dos o tres narrativas capaz que será bueno pensar en algunas más al menos tres más digamos que sean a partir de otros formatos ¿vieron la cantidad de formatos disponibles que hay? hay para hacer videos hay para hacer webzodios hay para hacer animaciones con muñequitos hay mucho para hacer ah los muñequitos también estaban al final no sé quién se iba a encargar de eso ¿cambio? Sofí sí viste que Camis subió que tiene unos duendes que había hecho de ella que estaban son articulados que estaban muy buenos para trabajarlos bueno así que sí dijo que ella ella iba por ese lado se hacía cargo y si no también podemos agregar más ¿cómo se llama? más narrativas también con estos trajes podemos seguir no sé exprimiéndolos y esa máscara está muy buena sí sí pueden hacer un video por ejemplo con máscaras trajes y después pueden intervenir y hacen episodios pueden hacer dos o tres episodios distintos listo y ahí ya sumamos bueno listo bien ahí ya me cerró un poco más todo yo no entendía bien ya está sí sí yo por ahí por ahí yo siempre vuelvo a insistir sobre cosas que que ya expliqué pero que no sé si cierran del todo si yo por ahí me pongo denso pero tiene que en realidad cierran cuando vos ya te pones a trabajar es decir por ejemplo ayer estábamos armando eso ahora tengo que armar el diálogo y qué sé yo y ya poniéndote a armar decís bueno para ahí voy bien no voy bien y ahora entiendo que tiene que cerrar que tenemos que hablar constantemente perdiendo el grupo sí sí claramente así que sí sirve sirve que repitas Ana algo para comentar no no también me quedaron claras varias cosas porque yo el viernes no había podido estar en la reunión entonces entendí un poquito más hacia dónde íbamos y nada iba a colaborar en el grupo de los chicos para el desfile y eso le había dicho y en alguna cosa más Ana porque viste que por ahí como que son varias acciones que hay que llevar digamos como al mismo tiempo simultáneo claro sí sí por ahora en eso después voy a ir viendo y bueno esto perdón Anita que te corte esto de que el autano pide que por ahí pensemos en dos o tres narrativas más está bueno por ahí a los que por ahí quedaron así como no saber qué hacer digamos viene bien para eso para pensar qué otra narrativa presentás por ejemplo te doy un caso claro Ana de un lugar que está muy bien recién ustedes decían que quien dijo que tenían que habían que tenían duendes que ya estaban creados Kami Kami por ejemplo ves tiene que haber una persona que esté pensando que está justamente en los equipos creativos pero también en la parte de supervisión y demás que esté pensando en que todo más o menos respete una línea una línea digamos estética y una línea digamos de estilos porque por ejemplo el duende a priori pareciera no tener nada que ver con este entonces capaz que esos duendes haya que intervenirlos un poco para que de alguna manera formen mejor parte de la propuesta y no que queden como redes colgadas que hacen los duendes en el medio de una historia que va por otro lado ¿entiendes? Claro Kami decía de ponerle unos mamelucos blancos también y después hacer como stop motion o algo de eso que iba por ahí pero acuérdense que por ejemplo toda la onda venía más por el lado de lo distópico y por el lado de ¿cómo se llama? Sí, del estilo habíamos elegido el pop art como estilo ¿el estilo perdón el estilo es más pop art o más dark porque no es más dark o para pop art pero ustedes eso puede ser un gris ahí un híbrido en el medio habíamos dicho porque era fácil como de editar casi todos lo habíamos visto pero dark no sé la temática es más es más dark digamos me refiero por ejemplo a un traste en la estructuración pero también tirando a lo oscuro por el tema zombie el tema distópico el tema futuro distópico el tema la sensibilidad digamos que tira recuerden por ejemplo que todo lo que tiene que ver con el pop art digamos si uno lo toma más de sí nosotros lo tomamos por el lado del consumismo claro pero ese consumismo por ahí no digo pensando en Warhol y el otro digamos que no me acuerdo el nombre ahora pero que son los tipos que tiene una estética muy clara que era como una especie de ironía pero de de hacerse cargo de que existía el consumo y por ahí esto tiene como una línea que si uno piensa en términos integrales esto está tirando una crítica que va por otro orden ¿por qué tendríamos que hacerlo como todo más blanco y negro? más darkines que siempre tiene por ejemplo bueno el pop art también tiene mucho de saturación pero más tirando a oscuro a darkina cargado vieron por ejemplo los estilos que yo le decía ahí se me fue estoy muy mal con los nombres ¿vieron manos de tijera de Tim Burton? sí y la novia además va por ese lado por eso digo capaz que si entran los duendes es como si acá claro no ahora si el duende está intervenido si el duende sirve como soporte y ustedes lo pueden intervenir al duende para que se ajuste a la estética que vienen trabajando con el resto de las piezas sí no sé eso hay que intervenir yo por eso decía de hacer caras con ursilla pero bueno ya lleva un laburo mucho laburo pero el duende ya lo tenés hecho ¿te sirve? claro sobre eso mismo hacerle modificaciones cositas le pones una mascarita y le pones los trapos y ya le sirve el muñeco claro bueno hay que avisar a Cami como le podemos intervenir tienen que estar mirando eso yo tengo tela sí ahora no recuerdo bien cuál era la propuesta de Cami pero sí Cami propuso hacer una intervención usarlos como soporte pero hacerle algunos arreglos como para que encajen en el tema ahora que Lautaro lo trae a tema Cami propuso hacerle algunas intervenciones a este mismo duende ella los puso así como posibles elementos a trabajar pero no como aparecen ahí en la foto sino intervenir sí claro así que bueno sí sí por ahí piensen en qué persona y por ahí Ana podrías participar de eso perfectamente sumarte a alguien piensen en qué persona puede estar mirando que la estética del todo de la pieza pensada en términos integrales de transmedia como un todo no tenga estos estos digamos volantazos estilísticos que por ahí hacen que quede como medio ¿sí? bueno ya de por ciento es el que avisa que vamos a cambiar el estilo o por lo menos si venían trabajando en eso que empiecen a ver si hay una plataforma en que lo pueda transformar en blanco y negro o algo de eso sí de todas maneras el darkin no es solamente blanco y negro y claro pero no sabemos de dónde cerramos eso porque estilos a lo que nosotros conocimos estilo estético se dividen así en pop art en neoclásico en primitivo sí bueno darkin no lo tenemos el darkin va para el gótico ah pero no hay que ver no me imagino si no inventemos un estilo propio claro hacemos combinación de estos dos por eso le decía que un híbrido entre el pop art porque el pop art es muy gráfico es muy alucinante en ese sentido pero por ahí es muy brillante es muy colores digamos planos fuertes en ese sentido que te deja parado en un lugar y ustedes están proponiendo una idea que va por el lado de lo distópico la catástrofe y que es como ahí es raro de compatibilizar puede jugar entre los dos estilos y hacer algo por eso le decía con el tema de los glitch con el photomosh que ustedes alternan que imágenes da mucho esa cosa como en el medio como una híbrida entre esto y lo otro yo lo que decía el pop art como si ustedes lo toman puro pop art les queda ahí como como que no cuadra después con la parte que tiene que ver con la narrativa de que si esto es un mundo distópico oscuro que va a la catástrofe que hay que cuidar esto pero bueno ahí pueden jugar por eso les decía yo les recomendaba que que vean legión digamos que vean waking life despertando la vida por las estéticas también que labura porque el dark no necesariamente tiene que ser no sé como por ahí se le imaginan la expresión más súper oscura y no hay un montón de intermedios estoy pensando a ver quién por ahí quien del grupo de ustedes que tenga mucho consumo de imagen de serie de película de cosas de historieta quién pienso en Manu pero no sé si si Manu Pupi también o Pupi sí bueno ahí por ahí Ana ese es un lindo lugar ocupar en supervisar digamos que en términos de se acorde digamos lo que están proponiendo en términos de la narrativa con los estilos y las estéticas que van a quedar definitivas por ejemplo vieron cuando vimos la historia de los chicos de 2020 que el cómic digamos el cómic ese que estaba ahí que aparecía bien bien fuerte era como que daba la estética de toda la producción sí y eso después digamos se ve en el resto de los lenguajes se ven cómo suenan en los efectos de sonido en las canciones que pueden llegar a aparecer en el todo ¿no? sí sí bueno entonces cambiamos el estilo hay que avisarlos a todos antes de que sigan pero ya están están desarrollando todo con ese estilo con ese estilo pop art no era lo que habíamos que en la reunión esa grande del viernes lo cambiamos no sé si ya todos se pusieron a trabajar en lo suyo algunos empezaron otros no sé todavía por ahí no todavía toma tiempo por eso cambiémoslo ahora bueno listo hagamos una cosa ahora cuando corte ya busco algunas imágenes de referencia y les paso a ver que si se pueden dar o sea con lo visual se van a dar una idea por ahí más acabada no obtener uno particular sino para que ustedes recreen y vayan porque tampoco tampoco es que hay un único a ver como como lo digo para que se entienda bien no es que hay un único estilo lo que tiene que ver es que si hay estilos sean parte de una misma familia si hay matices que sean partes de como un espectro si entiendo a eso me refiero y había que unificar todo eso bueno vamos a ir avisando porque ya me veo que hay gente trabajando en algunas cosas yo sé que alguien estaba poniéndose con eso sí yo les busco eso y y lo subo lo subo al grupo con el profe vamos a buscar imágenes para que tiene que apuntar la función tiene ahí está perfecto bueno listo entonces una vez que definimos bien esto seguimos más o menos por el camino que estamos yendo digamos totalmente sí sí buenísimo vemos que ya cuando empiezas a realizar así que ya para ahí se vaya entendiendo yo sé que no es que se cae en cinco minutos esto es algo que se por eso por eso que estamos como estamos bien ahora que estoy pensando igual llegamos bien con los tiempos sí de hecho ya les digo los chicos que cuando hicieron la propuesta grande empezaron fuerte fuerte en octubre ustedes ya empezaron de antes así que bien bien entonces listo cualquier cosa te vamos yo a medida que voy haciendo te pregunto si me falta algún programa que no nos llegamos con los chicos lo que sea sí ni hablar ni hablar para eso estamos y las clases que tengamos la viernes no porque el viernes está la jornada pero el viernes que viene si se pueden juntar todos los que nos podamos juntar más que sean ya digamos de clases digamos de como se llama tutoriales listo perfecto perfecto bueno chicas disfruten el feriado y saludos para toda y para toda la gente y feliz día de este año bueno Lautaro gracias nos vemos la próxima adiós feliz día chao